Hoy decimos que están por la libre, las aseguradoras de salud en Puerto Rico. Muchos dicen al garete, muchos dicen sueltas como gavetes, haciendo lo que les da la gana. Y eso es la realidad en un sistema de salud donde la vida de cada uno de nosotros es importante, donde las decisiones que les tomen ponen en peligro la vida de cualquier persona. Y no podemos estar permitiendo que este grupo de aseguradoras estén por la libre. Buscando su lucro y no teniendo por inspirar el deseo de la vida de los pacientes de Puerto Rico. Hoy el Colegio de Médicos y Ciudadanos de Puerto Rico le están exigiendo al gobierno a abrazar la calidad y la excelencia para sacar del colapso al sistema de salud. Anticipo una obra nueva de escándalos en torno a la deprimente estructura de aseguramiento de la salud y la peor supervisión de la historia por parte de las agencias de gobierno, quien no exige, no vigila los incumplimientos y no fiscaliza a las aseguradoras de salud, las cuales hacen lo que les da la gana y orientan los derechos de los pacientes y de los proveedores y son premiados con mayores contrataciones. La impunidad de las aseguradoras es su modus operandi y la renovación de sus contratos sin exigir cuentas, su permiso gubernativo para seguir incumpliendo. Nuestra campaña seguirá aumentando y arreciará las denuncias contra los abusos y atropellos que siguen cometiendo las aseguradoras contra pacientes y proveedores. La CES especialmente lleva a los sistemas de aseguramiento de salud pública y privado hacia una caída de la cual puede resultar imposible recuperarse en años. El propio gobierno y la CES han reconocido en los tribunales recientemente que no han cumplido con los requisitos de la ley federal que ordena que las agencias estatales que contraten a las aseguradoras con fondos Medicaid tienen que hacer una revisión externa que sea independiente y neutral para cada año. Como cualquier situación donde un contrato debieron haber presentado. Sin embargo, ante este incumplimiento brutal, el gobierno en lugar de exigir los informes se puso a contratarlas de la manga. Es claro que a las aseguradoras les conviene que no haya evaluación, lo que perjudica a todos. Pareciera en este caso que el equivalente al plan de supervisión no tiene siquiera un borrador imaginario. Alusión directa al plan de supervisión fiscal del contrato de Luma. No hay métricas, ni indicadores, ni parámetros, ni nada. La última información se remonta al comienzo de la administración del gobernador Rosselló. No publicaron nada porque no contrataron a nadie para efectuar evaluaciones independientes. El informe no se radicó el 30 de abril de 2022, ni el correspondiente al 30 de abril de 2021 tampoco, y así sucesivamente. Esta es la crónica calcada de los estados financieros del gobierno que llevamos retrasados varios años. En el 2019, a base de los datos del 16 al 17, fue la última vez que lo publicaron. Estos informes se suponen, miden la calidad del servicio de la aseguradora. Si no fiscalizan a los cabros, se comen las lechugas y toda la huerta. Tengo un año de médico, ya que yo he pasado por todos los sistemas de salud que he vivido en este país. Y mi papá fue el primer epidemiólogo de este país. ¿Cuántas de las últimas dos semanas he recibido cuatro cheques? Uno por 89 centavos. Uno por un dólar 70 centavos. Uno por un dólar 86 centavos. Y otro por dos dólares 2 centavos. ¿Puedo desayunar tan siquiera con eso? Uno por un dólar 85 centavos. Gracias.